buenas noches buenas tardes buenos días a la hora que estés viendo este vídeo este tengo una noticia buena y una mala la mala es que hoy tuve que ir al hospital hoy tuve que ir al médico y me indicaron que estaba infectado por una bacteria que si no se trataba a las 48 horas podía convertirme en un zombie la buena noticia es que la traté a las 47 y solamente era una infección de garganta así que nada que no puedo hablar mucho pues si no me quedo sin voz este y empiezo a toser y por ese dato así que nada era para darle un update que ya por lo menos tengo medicina y tengo medicamentos y pronto va a estar mejor así que mañana continuamos con la con la programación que se supone que fue separado hoy pero como estaba enfermo pues no lo hice así que llena de de ver entonces voy